Oye, ¿qué tal la entrevista con los doctores esos? Ojalá, ¿sabes lo que me han propuesto? No. Un porno, con ella. ¿Y? He estado muy fina. Les he dicho que estaba mayor para enseñar el culo. Hijos de perra. Pues para tu edad no lo tienes mal. Será porque lo utilizo menos que tú. Pero qué barra de eres, guapa. Ay, perdóname, Pablo, por Dios, perdóname. Es que estoy harta de esta profesión. Bueno, a ver, ¿qué queréis beber? Una Coca-Cola. Yo voy. Ven a la terraza. Ada, tienes que tener paciencia. Es bruta, pero si la sabes llevar, es muy buena. Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más un toque. Ah, ya. ¿Qué? ¿Criticándome? Tienes la pila llena de cacharros, casi voy a lavarlos. No te preocupes, la asistenta viene mañana. Esto parece la casa de un yonki. No serás un yonki. ¿Qué es un yonki? Nada, cotilla. ¿Qué es un yonki? Un deportista. ¿No has oído hablar de yonki sobre hielo? No, eso es joven. Bueno, mira, un yonki es una persona que le gusta mucho el desorden. Me parece que yo también soy un poco yonki. Ay, tal tufo. Voy a hablar con esa. Está. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video